Tener los estadios vacíos, las gradas sin público y hasta los comercios internos cerrados evidencian solo parte de la afectación paralela que genera la suspensión del fútbol. Tomando en cuenta a los jugadores dentro de la cancha, este deporte emplea directamente a unas 1.500 personas. Sin embargo, de forma indirecta, generan trabajo para unas 8.000 personas en total. Usualmente por cada empleo directo en esta industria puede haber al menos 5 empleos indirectos. Entonces, si eso fuese así, estamos hablando de por lo menos 1.500 familias que viven de esto directamente y tal vez otras 6.000 familias más como mínimo, 7.000 familias más. Entonces, estamos hablando de casi 10.000 familias entre 8.000 y 10.000 familias. Igual que otras industrias, buscan regresar próximamente a actividades para reducir el impacto económico negativo. Obviamente golpea porque se dejan de recibir ingresos en taquillas, en venta de mercadería, patrocinadores que están sufriendo dificultades, pero gracias a Dios estamos saliendo. Sin embargo, la posibilidad de que los estadios vuelvan a lucir de esta manera será realidad hasta septiembre, de acuerdo a las autoridades de salud. Sin embargo, la posibilidad de que los estadios vuelvan a lucir de esta manera